Hay más. Y ahora quiero contarles de un hombre que dice que su mujer perfecta sería aquella que tenga la boca cosida y que sea claro, muy guapa. Dice que lo que necesita es tener un poco de paz, ya que vive en medio de dos personalidades. Uno es Robinson Díaz, el otro Milton Jiménez. ¿Conocen a este personaje? Aquí tenemos una entrevista exclusiva. Bienvenido a Guatemala y obviamente la gente te conoce muchísimo por esta serie de televisión que te hizo muy famoso. ¿Alguna vez pensaste que el narcotráfico te daría tanto? No, increíble, ¿no? ¿Cómo me ha dejado el periquito? Me ha ayudado mucho para sacar a mi familia adelante y todo. Yo nunca pensé que el narcotráfico pasará directamente a las tablas de la comedia. Pero eres una persona con gran experiencia. Leí un poco de ti. Sé que hiciste 15 series de telenovelas y series como la del cartel de los sapos. Sé también que tuviste 25 horas de teatro aproximadamente en tu haber, 10 cortometrajes. Es decir, tienes mucho de tablas, pero cuando... ¿Largometraje? Largometraje, no cortometraje. No cortos porque cortos son chiquiticos. No sea que te vaya a malestar. Lo mío siempre ha sido largo, ¿no? Seguramente. No me consta. No, pero sí, sí. A mí sí me consta. Pero sí, siempre es un largo alcance, largometraje, de largo aliento y así. Oye, y cuando te llaman para participar en el cartel de los sapos, ¿tú sabías el personaje que te estaban dando? ¿Cómo describían en ese momento tu personaje? ¿Qué decía? ¿Que tú eras cómo? Que tenía que representar a un ser vivo, un ser humano que en ese momento estaba huyendo de la justicia. Entonces, siempre era muy delicado, el tema era muy delicado. Y a mí siempre me alcanzó como a frijolar la cuestión, la retaguardia. Entonces, ¿qué pasó? Que asumí el reto y me metí, vea, ya llevo ocho años en esta parafernalia, haciendo del cabo. Claro. Y cuando hiciste las primeras escenas de esos momentos tan fuertes en donde tenías confrontaciones verbales y muchas veces confrontaciones armadas. Sí. ¿Cómo tú te mentalizabas para eso y cómo terminabas la escena? Era muy distinto, eran cruentas balaceras, eran momentos de tensión, se te ve sudar, se te ve con las venas saltadas. ¿Qué pasaba en ese momento contigo? Pues yo todo el tiempo me la estoy jugando. Cuando actúo y cuando estoy trabajando siempre, para mí es como estar en una situación al límite. Yo vivo en función de eso, soy adrenalínico por naturaleza. Entonces, todas las escenas mías en grabación son fuertes. O sea, yo no, no... O sea, porque si van a ser escenas así, suaves o eso, pues hay actores para eso. Pero cuando hago personajes, siempre hago personajes fuertes. Que me reten, que me impliquen a mí, que me embarguen, que me arroben mi fuerza. ¿Cómo te preparabas para una escena de piroteo? Bueno, pues siempre sé disparar y esas cosas. Pero, y cursos que he tomado, pues tanto tiempo en El Salvador, en Tanzania, disparando y con la guerrilla y todo. Bueno, y sí, en la calle, mi amor, porque es que yo, pues desde chiquito, o sea, disparando, gatillero. Pero yo no me quedé en gatillero, yo me volví después el propio, el duro. Y eso es una experiencia, ¿y qué más por la casa cómo han estado? Todo muy bien. Bien, ¿o qué? Extrañándote mucho, extrañándote mucho. ¿Y tu mamá qué ha dicho? Y todo, te manda saludos. Bueno. Además, también hemos visto que la gente ha reproducido eso. ¿Alguna vez llegó a molestarte el cabo? Como para pensar este... Sí, claro. Yo soy más que eso. Hay momentos donde ya el cabo me sabe ya otras cosas. Entonces, pero mira, piden el cabo. Pasaron ocho años para que tú te adaptaras a eso. Pero cuando leías las escenas en las que, aparte, eras un narcotraficante muy simpático, muy divertido y muy jocoso, muy bullanguero. Y entonces tenías que hacer, existe en realidad que los colombianos, que fueron los primeros que les vieron, crearan empatía contigo y tú les cayeras bien, a pesar de ser un hombre que estaba infringiendo la ley. ¿Cómo veías eso? Porque Colombia vivía también momentos difíciles. Y vive. Fue muy fuerte. En ese momento fue muy escandalosa la serie. Claro. La verdad, cuando salió, era más el miedo a la cantidad de callos que íbamos a pisar. Porque era como revelar ciertas verdades que se sabían, pero las sabían muy pocos. Cuando ya se presentó el cartel, fue como una constatación de que en realidad estaba pasándose en Colombia. Entonces, era como mostrar una realidad muy fuerte, oculta, paralela. Y en ese momento era más el escándalo con lo, te repito, con las personas implicadas. Cuando yo tuve los libretos en la mano con los nombres reales de los implicados, eso era como si tuvieras un hierro caliente en las manos. Sí. Eso era impresionante. Menos mal cambiaron los nombres, porque si no, no sé si yo estuviera en esta entrevista en este momento. Claro, pero lo asumiste de manera fantástica. Y luego, sé que tú le pusiste mucho de tu toque y empezaste a convertir al cabo en un personaje simpático. Y creaste muchas frases. No sé si todas eran, que salían de ti, que estaban en el libreto. Son de mi mamá y de mi papá, de mis tíos y de mis tías, que son así. Yo no sé, yo creo que mi mamá y mi papá me tuvieron a mí en un circo, porque es mucha payasía. Son muy divertidos en tu casa. No sé si mi mamá tenía una nariz en el estómago, porque todo el tiempo era una payasería. Y siempre ha sido así, bromistas. Entonces, lo que yo he hecho es agregarle toda esa cosecha familiar al personaje. Los dichos, los directos. Y se los agrego y pues encaja. Nada más quién viene ahí. El mero, mero cabo. Manito, él estaba rascándome las bolas en la casa y dije, no, voy a saludar a mi amiguito, el mexicano, el propio Chapulín. Robinson, ¿cómo viviste esa etapa de conocer tanto a los narcotraficantes a través de las series que hiciste? Porque después habías terminado ya el cartel de los sapos cuando te dicen, ¿qué crees? El señor de los cielos necesita otra vez al cabo. Como soy actor exclusivo, gracias a Dios, soy actor exclusivo de una de las cadenas más importantes de Colombia. De Caracol. De Caracol Televisión. Ya voy a ajustar 19 años como actor exclusivo. Entonces, me llamaron, me llamaron a filas, me dijeron, quieren que el personaje suyo esté allá, lo queremos prestar. Y me llevaron, me prestaron como se presta un jugador en fútbol. Ah, claro. Como a un equipo. Sí, claro. Entonces, me fui para México, pasé, he pasado, pasé ratos muy agradables, aprendí mucho, me divertí mucho, aprendí mucho. Y a raíz también de lo que sucedió con el señor de los cielos 1 y 2, fue que salió este show, porque es que no es por dármelas, pero se ha vuelto una suerte de ídolo popular este personaje. Yo me he querido quitar ya esta ropa, ya no quiero más este sombrerito, este bigotico, yo quiero hacer otras cosas, pero la gente quiere el cabo. Entonces, bueno, mientras hago lo otro, otras cosas, pues hago el cabo también, ¿por qué no? Ahora mismo están presentando en Colombia Tiro de Gracia, una serie muy importante, chévere, que acabo de estrenar y está muy bien hecha. Y no es el cabo, es otro personaje, ahí pueden ver ustedes en las redes, en internet y eso, que es Tiro de Gracia. Ahí hago dos personajes. Ah, mira, qué interesante. El bueno y el malo. ¿Que son gemelos o es una persona que tiene problemas de actitud o qué es? No, son, tienes que verla. Ah, vale. Son dos personajes totalmente distintos hechos por el mismo actor. Y la parte que conociste de los narcotraficantes que afectaron tanto a tu país, ¿le sigue afectando? Lo que conociste de ellos, por ejemplo, las formas en las que ellos hacen sus reuniones. Yo nunca, yo nunca, es decir, dos o tres, en Colombia me llamaron dos o tres veces narcos de verdad. Y en México me... ¿Te llamaron por teléfono ellos a ti? No, así, personalmente. ¿Y qué te dijeron? Eso es fuerte, eso es fuerte. ¿Amenazándote o felicitándote por lo que estabas haciendo? Quieren, al cabo, el cabo les encanta, les encanta. Ellos sentían que el cabo se hizo parecía a alguien de su grupo. Sí, ellos no, o sea, no se pueden meter con el cabo. ¡Guau! Sí, en Colombia se sentaban, me contaban, a ver la serie en sus fincas, en sus rastros. Era una narrativa prácticamente de su vida que hasta ese momento era bastante oculta y ustedes la revelaron. Sí, y me contaban que ellos decían, no, eso no fue así, eso no es así, o eso no ocurrió así, o mira este cómo lo hicieron, mira cómo lo representan, así. Y en México ahora también, me he encontrado con montones, montones. Hay gente que cuando vive cerca de narcotraficantes, y eso ha pasado aquí mismo en Guatemala, cuando están cerca de ellos, realmente les toman cariño, porque los narcotraficantes con ellos son buenos, les... Pues esto que me dirás que no le he muerto, vea. ¿Eres bueno? Eso. Y tú viste eso, tú viste, vaya, pasaste esa transición de ver a los narcotraficantes simplemente como tipos oscuros y siniestros y malos, de lejos, a vivir y a encarnar a uno de ellos, ¿llegaste realmente a apreciar a alguno de los personajes? Vea, yo represento seres humanos, yo no emito juicios de valor, yo hago seres humanos, independiente de su oficio, de lo que hagan o lo que piensen, yo defiendo a ser seres humanos. Ya la gente toma conciencia o hace sus juicios, pero yo como actor no tomo juicios. Tú hablas con un tipo como el cabo y el cabo nunca te va a decir que es traqueto, el cabo te va a decir que soy un ejecutivo de alto riesgo. Así es. Un comerciante en ganado. Exactamente. Exacto, yo por ejemplo trabajo con ganado así como usted. Ah, ¿sí? Claro. ¿Qué tipo de ganado soy yo? Ave María, el mejor. Tus días de Robinson, ¿cómo son? ¿Te levantas muy temprano? Soy muy casero, muy casero. ¿Qué haces? También dibujante, soy también dibujante. Ah, ¿verdad? Sí. Y bueno, y escuché también que hiciste una obra que tenía que ver con, era un juego de palabras de sexo y zoológico. Sí. Y aprendiste mucho acerca de los animales. Tenemos que traerla aquí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Nos podría dar una idea, por ejemplo, de qué cosas aprendiste de los animales? Pues que los animales hacen el sexo, viven el sexo mejor que nosotros los seres humanos. Los animales hacen cosas, por ejemplo, usted cuando ha visto dos chimpancés que los estén filmando y estén haciendo cosas y se timbren. Sí o no, antes emociona, ¿sí o qué? Claro. Cambia uno, ¿no aguanta una selfie ahí? No, no hay una mente abierta en eso, dices tú. Una mente open mind. Nosotros somos muy ermitaños para eso. Claro. Aprendí, por ejemplo, que nosotros hemos matado mucho el sexo. ¿Ah, sí? Sí, claro, nos hemos enredado mucho y los animales son básicos, instintivos. Pero los animales lo hacen por el instinto de continuar la creación. Sí. Nosotros lo hacemos por placer. Algunos. ¿Tú lo haces por placer? Espero, Dios, que sí. Tenemos que probar eso, eso no está comprobado. Si no está comprobado, no se puede validar. Pero sí, hay mucha gente que tiene el sexo como, pongo la risita, ve. Y el público, todos lo ven porque saben qué es cierto. Tenemos que darnos cuenta de que el sexo ha cambiado, ¿no? Porque el sexo cambió a raíz de la religión, ¿no? Que decían que el sexo era reproductivo únicamente. Yo tengo todavía en mi casa la pijama que usaba mi abuelita. ¿Y cómo era? Era hasta aquí, con un huequito aquí. No te puedo creer. Sí, señora. Estás bromeando. Es así. ¿Y te imaginas a tu abuelito llegando y...? Dormían separaditos. ¿En camas separadas? Fueron como ocho tíos, ocho tíos. Cuatro mujeres y cuatro hombres. Pero eso no quiere decir que hubo solamente ocho encuentros entre ellos. ¿Quién sabe? Pero... ¿Nunca le preguntaste a la abuelita? No, yo no le iba a preguntar. Gracias, señora. Con lo picante que tú eres. Sí, señora. Niño, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Pero sí, el sexo, se llama la obra, es muy divertido también. Es una reflexión. Es todo lo que usted no sabe acerca de la sexualidad de los animales. ¿De qué animal tú crees que deberíamos aprender los seres humanos? El pulpo, por ejemplo. El pulpo. Hay un pulpo que es un argonauta. Es una especie de molusco que tiene una gran particularidad. Y es que el pene del macho es desprendible. Te escuché. Desprendible. Usted se imagina, usted lo puede cargar ahí en la carterita. ¿Pero y qué pasa? ¿Y se lo devuelve la pulpa a él o qué? No, no. O sea, usted se lo puede llevar de viaje y lo carga ahí cuando usted esté necesitada. Tin, 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 tin. Muchas mujeres, si los hombres fueran así, serían felices porque no hay infidelidad de por medio. No habría escapatoria, ninguna excusa de que me voy a demorar, que no sé qué. No, mi amor, tranquilo, quédese por allá, que el junior amanece conmigo. Porque esto es mío. Ahora siento que el cabo tiene muchísimo a Robinson que muy poca gente sabe. Porque realmente eres tú el jocoso, eres tú el picante. Pero Robinson dibuja, me parece reflexivo, es un hombre hogareño, muy distinto a lo que se ve del cabo. El cabo es un bacán. El cabo es firme. Yo no sé nada de ese bobo de Robinson Díaz. A mí no me pregunté. Sé que es un actor, un payaso por ahí, que trabaja novelas y cosas de esas, ¿no? Pero te acompaña a todas partes. Sé que, no sé si es tu fan o tu stalker. Yo tengo esa fan de Quebralo, porque todo el mundo me pregunta a mí por... ¿Ah, de verdad? Sí, sí, sí. Ok. Y no, no, no. Y para el cabo, digamos, ¿cuál podría ser la mujer perfecta? No, no, no. La Virgen María, mi amor. La Virgen María. No hay ninguna mujer perfecta más que ella. Dígame, ¿cuál es la mujer perfecta? No sé. No existe. ¿Cuál es el hombre perfecto? Tampoco. ¿Habrá alguien que diga, empata, la mujer perfecta para ti, qué cosas tiene que tener para ti, cabo? La mujer, ¿qué tendría que tener? Ser de mente muy abierta. Y calladita. Ah, de verdad. Una mujer calladita. Una mujer con los labios cosidos. Bien buena y bien calladita. Ah, ¿sí? No, mentira. ¿Y la descripción física? Vea. Ah, vea. Ah, muchas gracias. Carnudita. Ah, sí. Carnudita. Carnudita. Mi amor, ¿a usted qué hay que hacerle o qué hay para arreglarla, para mandarle a hacer alguna cosa? Bueno, ha de haber mucho que hacer, pero dime, ¿qué te gustaría pagar? ¿Qué zapatos, calzones? ¿Qué es lo que necesita? ¿Tú qué quieres pagar para que yo me haga? Calzones, mi amor. O mejor no, sin calzones. Pero la lipo y... No, la lipo. Lipo, una rinoclastia y paladiálisis, por ahí derecho, ahí le dejo. Ah, muy bien. Espera, no sé si me voy a alcanzar, pero voy a hacer las cuentas. Si me sirve el dinero o no, no lo sé. Ustedes no vieron nada. Yo lo que creo es que nosotros, los seres humanos, nos pasamos buscando la felicidad y la tenemos al frente. Sí. Como decía un proverbio hindú, o sea, Dios guardó la divinidad en el lugar más remoto, más remoto, donde el hombre jamás podría encontrarla, dentro de sí mismo, dentro de sí mismo. Bueno, por favor, invita a la gente al show y diles por qué tienen que verte. Aquí ya es tu cámara. Yo no sé por qué, yo no sé por qué, pero los estoy invitando a que vayan a ver al cabito y toda su corte en el teatro, ¿cómo es que llama esto aquí? El Hotel Conquistador. Conquistador, a las siete de la noche. Sí. Y para que parrandiemos y tomemos... Nos estás invitando a una narcofiesta, entonces, en otras palabras. Una fiestecita, fiestecita, una fiestecita bacana. No, una narcofiesta, ¿verdad? Que va a ver usted para Medellín. Mira que yo ya fui a Medellín y no supe de narcofiestas. Pero, bueno, yo te agradezco el donativo que has dejado acá. Eso no es un donativo, es para usted. Ah, perfecto. No, digo yo pues, porque tenemos que mantener bien el programa y con esto yo creo que algo nos hacemos. Algo así. ¿Y en Escuintla? En Escuintla estás el sábado por la noche. En el Camarón, pelado. Ay, ¿en qué se lo sabe? Bueno, gracias por estar con nosotros, te deseamos lo mejor y de verdad, que persona tan fenomenal, aunque la verdad debo decirte, creo que es la primera vez en los cinco añitos que tengo de trabajar en esto, un poco más, que converso con dos personas a la vez. Increíble, ¿no? Sí. Qué esquizofrenia. Me siento un poco confundida porque no sé qué es de ti y qué es de tu stalker, el tal Robinson. No lo sé. Imagínese, yo como eran mil noches. Yo tengo dos jabones ahí, yo estoy para Robinson, este es para el cabón. Y tienes pesadillas de uno con el otro. Exactamente, digo, no, 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 no. Y con el otro es peor todavía. Robinson es el bueno y tú eres el diablito. Sí, sí, y a veces el rey. Bueno, me parece muy bien. Pues qué gustazo tenerte en Guatemala, que te la pases muy bien. Mucho gusto. Pórtate bien aunque te dé vergüenza. Y esto también es lo otro Robinson. ¿Y esto significa? Ah, por los dos. Qué cosa más rara. Mira, qué cosa más rara. Gracias, güey. Ya te ya veo. Adiós. ¡Adiós! Gracias por ver el video.